minutos de amor con JJ querido hermano hemos finalizado una gran jornada y te invito que con fe ofrezcas estas hermosas palabras y le ofrezcas tu vida al señor señor este día acaba y vengo hacia ti para ofrecerte mi jornada con sus frutos con los aciertos y desaciertos señor ya que estoy en tu presencia reconozco que soy frágil limitado y quizás hoy he fallado pero vengo ante ti porque quiero cambiar quiero cada día dar lo mejor de mí en tu corazón de padre quiero pedirte por todos aquellos que sufren aquellos que están en un hospital solos abandonados aquellos que me piden oración señor bendice a cada uno de nuestros amigos aquellos que siempre se preocupan por nosotros aquellos que siempre nos dan su mano para salir adelante señor bendice a nuestras familias al terminar esta jornada que tu amor y tu misericordia nos acompañen siempre gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre al hijo y al irивать las palabrasrons mamen Gracias.